Abelino, Marín López Si, para si tenemos un ABM con noticias a día, ¿verdad? Claro, a día, pues, haré que ir a través de radio, entre telos, a mí en la oiga, lo más batido, la Marín López, pero mañana le hizo todo eso, positivo, y te hará, a ese hermano, ¿verdad? ¿Pepe reconoce eso en el momento allá? En el momento, sí señor. ¿Años no aparecen ahí, güey? 12 años. 12 años. Pepe, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? No, siempre, ¿verdad? No, siempre, como personas, como hermanos, no, 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 se leí muerto ahí, sí, ¿sí gente ahí? Pepe, intentar acá, en alguna ocasión, pepe, teñemos donde está, en Jueve, güey... Pepe, pero ya hasta allá, señor, hermano, no, nunca, me hablemos de esta palabra. Comunicación, pepe, ¿de cuál momento, va? No, antes de la... No, 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 antes de la ojo akula, oimba, güey, yo, era tirada. Pero yo estaba y coba, güey, güey. No estaba y coba, güey, güey. ¿Y de cuál no era ni comunica, güey? No, güey, la gente no estaba, güey, No sé si se partió a otro lado. ¿Vas a ir a retirar a un guardado? Va, vende. ¿Dónde trabajadores aparecen ahí? ¿Cuántos años trabajaron por acá? Fortuna, nueva Fortuna. Ah, sí. ¿Vas a llamar a esta prensa? 12 años. ¿Puedes avisar a la autoridad? ¿Puedes avisar a la prensa de otro lado? No, no. ¿Puedes fotografiar? Seguro y tal, hermano. ¿Puedes ir a PFT? Sí, yo soy el hermano. ¿Puedes avisar a PFT? Sí, yo fui a decir, yo soy humano. ¿Pero primero los hace para ver el grupo de ahí? No, yo no. No, yo no. No, yo no, yo no. Yo no. Yo no. ¿Puedes avisar a PFT, oye, yo no, yo no. ¿Habéis avisar a PFT, oye? No, no. Cuando a través del medio, directo, se le dieron a los amigos que tienden. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Supuestamente involucrado por el secuestro de Óscar Dene? Sí, la noticia mía. Sí, la noticia mía. ¿Pero dónde se llamó la grupo? No, no, no. ¿12 años prácticamente sin comunicación? Ah, sin comunicación. ¿Pero qué es tu familia propia? No, no. Es soltero. ¿Y ahora lo que quieren ustedes? ¿Y cuerpo y que tu mamá no tiene que tirar a la primera sepultura acá? Sí, señor. Pero ahora retira a seis. No hay que tomar un granjaño. Ya no me entraba en el cementerio. Siempre que hay que ir con la llena de comunidad, la llena de cementerio. ¿Más la misma comunidad, María? Costa Romero. ¿Qué es eso? No hay gente que hay que tomar. ¿Te anotan los resultados? No, no hay resultados. Pero... Retira a la escuela. No, no. No, pero anda a la pijes. El tabaco, yo creo que... No hay gente. Hasta ahora con ella. Yo soy PPAV. ¿PPAV y CAPV? Ahora es agricultor. Agricultor. Pero... No hay parte de la guerra, ellos la guerra, sin muerte, hasta el furio, llegó. Solo era el doctor Romero. ¿Vos hermano eres? 14 hermanos. ¡Suscríbete al canal!